Nuevamente problemas para Barcelona, ¿cuándo van a terminar? Federico Nieto se volvió a lesionar y el club debe pagar un cuarto de millón de dólares en deudas atrasadas, si no, no juega este viernes con el mucho rol. En estas seis fechas del torneo local, Barcelona Sporting Club ha conseguido tres derrotas, una victoria y dos empates, superando los resultados negativos para los dirigidos por Carlos Isquia. Nos hemos desconcentrado, no solo en los goles, sino en muchas pelotas paradas, y bueno, todo eso tenemos que mejorarlo, hay que seguir trabajando, lo importante es que nosotros tenemos las ganas y el deseo de sacar a este equipo adelante. El defensa Luis Checa, consciente del momento que atraviesa Barcelona, manifiesta que se está trabajando en mejorar errores y realizar más juego en equipo, que es una de las falencias de los toreros. La concentración es nuestra y bueno, y eso lo aprovecha el rival, eso tenemos que mejorarlo, todos estamos aquí para aportar al equipo, así que tenemos que todos mirar lo que hemos cometido hasta ahora y bueno, y saber de que aquí en adelante tenemos que mejorar todo ese tipo de cosas y que no nos vuelva a ocurrir, ¿no? Una plantilla que espera revertir estos resultados para alegría de su hinchada y de su institución. María José Flores, TC Deportes.